Nosotros hace muchos años que estamos esperando ese dinero que a nosotros nos deben que nos dijeron 90 días, señor señor legislador, petrolero, usted también ¿se acuerda? que usted vino cuando a su gente dentro de 90 días cobran aquí estamos con los bolsillos pelados, flacos esperando ese pago, esa deuda que nos deben que es nuestra que ojalá se haya sumado algo de dinero con ese depósito de nuestra plata este es el mensaje, señor gobernador, que yo traigo de la gente de este pueblo que es toda petrolera señor Danastasio yo tengo mucho que también decirle y reclamarle de nuestra gente este es mi pueblo y este es el pueblo de todo y usted lo tiene abandonado, señor Danastasio lo tiene totalmente abandonado este es el mensaje que yo le doy me lo ha transmitido mi gente es doloroso es vergonzoso me toca a mí decirlo no tengo por qué guardármelo porque es la pura verdad y fíjense en ustedes que nosotros no traemos el mismo panfleto ni traemos pancarta ni traemos bombo para decirle la verdad esperamos este momento quizás 100 años para decirle a nuestro gobernador y a nuestros representantes de aquí esto tiene la cara muchísimas gracias y feliz día para todos gracias gracias